Yeah, 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 yo, 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 para ti mujer Sé que sin ti, oye no, no podría vivir Y también sé que por ti, llegare hasta el final Son tantos años de haberte conocido, has sido la vida tan buena conmigo Que hasta el momento te tengo todavía, busqué, navegué por el mundo entero Buscando tal vez un amor sincero, no me había fijado que tú lo tenías No me había fijado que estaba contigo, y que lo llevabas en tu corazón Yo sé muy bien, el querer tuyo, es diferente a todos los demás Yo sé muy bien, el querer tuyo, es diferente a todos los demás Me hablas y te miro, y vuelvo y te miro, me hablas y te miro y te vuelvo a mirar No puedo creer, que estés conmigo, no puedo creer que me puedas amar Pues de tanta dificultad, que pasamos juntos, no lo puedo creer Pues de tanta dificultad, que pasamos juntos, no lo puedo creer Sé que sin ti, oye no, no podría vivir Y también sé que por ti, llegare hasta el final Te quiero demasiado porque me has aguantado Te quiero un poquitín cuando tú has de pelear Pero no importa, te tengo todavía Pero no importa, Dios no te ha llevado Pero no importa, te tengo todavía Pero no importa, Dios no te ha llevado Quiero que te acerques, que me des un beso Me digas que me quieres, que conmigo estarás Te quiero llevar muy lejos de este mundo Te quiero llevar para nunca volver Yo te diré, que no tengas miedo Estando conmigo yo te cuidaré Mírame muy bien, a los ojos dime Si tú te quisieras casar con este loco Que anda por la vida hablando de extraterrestres Que dice que tal vez yo verá de para arriba Hazte para acá y te digo Cuánto es que yo te quiero Hazte para acá y te miro Para regalarte un beso Quiero que tú sepas, Shellen Que este, que este es mi regalo Quiero que me des un beso Y que me digas te amo Sé que sin ti, oye no, no podría vivir También sé, que por ti Llegaré hasta el final